Ah, el Aragán produce 720 Records Porque transformo el entorno, porque cambiamos lo que somos Porque admitimos no sentirnos condenados a lo mismo Porque transformo el entorno, porque cambiamos lo que somos Porque admitimos no sentirnos condenados a lo mismo En esta línea hay raíces, pintando de color los días grises Escritura que sana cicatrices, esto lo hacemos para que analice Con el ser interior y se sane el alma, va Se despliega la llama, nadie la apaga Prefieren las modas, ahogarse en las drogas, ponerse en las hogas Apostándolo todo para ganarse en nada Mal necesario alma aferrada, no distingue de nada Raíz innata, generación perdida por el brillo de una lata Guajasta nata, no lo hacemos por plata Toma el café que sale de esta mata De las montañas los nacimientos bajan Entre los pensamientos en el peso de las cosas Tantos amaneceres en el color de las hojas Preciso yo el momento de liberar mis versos Preciso yo el momento de representar con esto que no es más que el universo Conspirando con mi causa, grande causa Estallando ya en mi casa en gran sonata sonorata Versos de residuos construidos por fluidos verbales En cuerdas agresivas pasan de vocales Agrediendo el lenguaje de los cimientos Digo lo que me da la gana porque yo lo siento Es una risa o rabia que llevo dentro Voy que llevo dentro Porque transformo el entorno Porque cambiamos lo que somos Porque admitimos no sentirnos condenados a lo mismo Fuga sonido entra en mi cabeza Entre las agujas rayando en la piel La letra los compases divagando Entre el tiempo en aroma lo que expreso En combate por supuesto le diría poesía Esto si no fuera por el estallido de pulmones con el viento H doble es el proceso en el trayecto de la vida planetaria De la vida planetaria Sobran las ganas de hacerlo hasta que lleguen las ganas Por el sonar de las campanas se escuchan voces que sanan karmas Para esta batalla no necesitamos armas Solo transformar en entorno y dar más El Aragán produce Kalinka 720 Records Familia Hardcore Familia Hardcore Familia Hardcore Familia Hardcore Familia Hardcore Familia Hardcore Familia Hardcore